Yo soy el bravo que traigo este rico son Para que todos los pollos puedan gozar Ponte, ponte a bailar Para que goces con mi rico, rico son Rico son, lo traigo yo Allá va Ponte a bailar Este rico son Ponte a bailar, ponte a gozar Este rico, rico son que traigo yo Ponte a bailar Este rico son Primero yo traigo Mozambique Y ahora yo traigo, traigo el son sabroso Ponte a bailar Este rico son A Puerto Rico tiene un son Se está quemando el infierno ya Ponte a bailar Este rico son ¡Hala! Ponte a bailar Ponte a bailar Ponte a bailar Este rico son Este rico son Este rico son Ponte a bailar Este rico son Alá, 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 alá Gracias por ver el video.